The Guardian Stephanie Teobal lunes 15 de agosto del 2016 en su poema Printemps de 1889 Paul Verlaine celebró al clítoris como un botón rosado y brillante pero ahora gracias a la investigadora sociomédica Odile Fiat los escolares franceses pueden ahora entender que el clítoris se parece más a un boomerang de alta tecnología que a un botón Sí, es verdad existe ya el primer clítoris de código abierto en el mundo anatómicamente correcto 3D e imprimible y a partir de septiembre uno de estos objetos se utilizará para la educación sexual en las escuelas francesas gracias a la escultura de Fillot Los alumnos aprenderán que el clítoris está compuesto por el mismo tejido que el pene que se divide en pilares o piernas pulvos prepucio y una cabeza que la única diferencia entre un clítoris y un pene es que la mayor parte del tejido erectil femenina es interno y que a menudo es más largo que el masculino alrededor de 8 pulgadas Es importante que las mujeres tengan una imagen mental de lo que está realmente sucediendo en su cuerpo cuando son estimuladas dice Fillot desde su residencia en París Dados los datos anatómicos la comprensión del papel del clítoris es clave para que una mujer puede dejar de sentir vergüenza cuando la penetración vaginal no hace el truco para ella que es de hecho el caso para la mayoría de las mujeres también es importante saber que el equivalente de un pene en una mujer no es una vagina sino que es el clítoris las mujeres tienen elecciones cuando están excitadas solo que no es visible porque la mayor parte del clítoris es interno quería mostrar que los hombres y las mujeres no son fundamentalmente diferentes a menudo se la acredita a la médica australiana Helen O'Connell como la primera en mostrar la anatomía completa del clítoris al mundo moderno en el año de 1998 sin embargo este logro pertenece a activista artista residente en Los Angeles Susan Gage que se dio cuenta mientras miraba las imágenes del clítoris para ilustrar un libro titulado una nueva visión del cuerpo de una mujer en 1981 que la mejor información provenía de los libros de texto de medicina de la década de 1800 cuando los dibujos anatómicos se realizaban a partir de cadáveres y esto quiere decir que de hecho las imágenes del clítoris podrían haber existido desde hace tiempo atrás pero al darse cuenta de que el clítoris no desempeñaba un papel directo en la reproducción la profesión médica prefirió ignorarlo visible algo tan cierto tan evidente que no admite duda se puede ver reconocer contabilizar la visibilidad transmite representa y valoriza asimismo lo visible lo hace identificable y si es identificable puede fácilmente participar en estructuras de legitimización y empoderamiento sin embargo en los últimos años la economía de la visibilidad apoyada en las nuevas tecnologías se ha ido poco a poco estructurando como una de las bases operacionales de nuestros modos de existencia entre el espectáculo y la transparencia entre el artificio y la verdad hemos entrado en un nuevo régimen en donde cualquier cosa puede convertirse en efímero y lo efímero tiene la capacidad de absorber de forma equivalente valores financieros así como significados ahora todo inclusive lo efímero tiene que ser visible ya que es la visibilidad la que decide si algo de hecho existe y si algo existe puede formar parte de la economía global el futuro estatus del arte de personas ciudades clítoris o países depende del grado de eficacia de su visibilidad la economía de la visibilidad ha usurpado en cierto sentido antiguas ideas y sustancia y materia para convertirlas en información y asimismo la era en la que vivimos desdibuje confunde huaplana las posibles diferencias entre lo que es data pedazos crudos de cosas información que serían data organizada en contextos y conocimiento la asimilación de información y la comprensión de cómo se utiliza la asimilación 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 ¡Gracias! 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 Las políticas de visibilidad han significado tanto una llave como una trampa para nosotros. Esto refiriéndonos a los grupos trans. Aquí, en la ciudad, a partir de la asimilación institucional de nuestras luchas, Facebook y otros dispositivos de exhibición, han llevado lo que era o podría haber sido colectivo e instancias personales e individuales, centradas en el nombre y en la generación de imágenes del yo. Sin duda, la búsqueda de visibilidad nos han dejado algunas ventajas en términos de derechos. Patrimonio, identidad de género, fertilización asistida, pero también nos han arrastrado hacia polaridades y simplificaciones. Hoy deberíamos hacer un balance, preguntarnos cuánto se ha negociado en la dialéctica del reconocimiento. Cuando algo se asimila, ya está, se capturó, está totalmente fagocitado. Pienso que hoy el activismo está totalmente liquidado. En líneas generales, está todo muy quieto. Por eso, en contraposición a las políticas de visibilidad, me interesa transitar en la invisibilidad como territorio potente de acción. Estaba pensando, mientras hablábamos, sobre esa sensación que ahora noto un poco más a la distancia, yendo a nuestra década anterior, la década kirchnerista, si se quiere, como también a los tiempos del primer y segundo peronismo, en ese gusto sincero y proselitista, de ir integrando y reconociendo a la topografía política a las nuevas minorías. Pero sin embargo, y en contradicción, ir también embarcando en viejos paradigmas las subjetividades disidentes, y quizás, de ese modo, inmovilizándolas. Por otro lado, también es cierto que la agenda de derechos, en el sentido legislativo, matrimonio igualitario, identidad de género, fertilización asistida, unió a un montón de gente que, de otra manera, nunca hubiera podido convivir. Pero mucho nos pasó por arriba. Ni el kirchnerismo, Facebook, el neoliberalismo, un conjunto de políticas y dispositivos que fue fragmentando esa red, de manera que hoy, ya no es fácil dar con una clase de grupalidades que parecen fuera del horizonte. Osvaldo Lamorghini decía que vivimos en el país de la representación, porque tenemos el peronismo. El peronismo es esa capacidad voraz de representarlo todo. Sos proletariado, te otorgo derechos sindicales. Sos mujer, te doy derecho al voto. Sos niño, te mando la bicicleta. Sos puto, te podés casar y tener familia. Sos traba, te doy un documento. Lo que funciona ahí es la política de la representación y lo que perdemos es cierto anonimato. Ese anonimato es, para mí, la potencia de las subjetividades de una comunidad sensible. Y es en esas comunidades donde pueden aparecer diferencias. En cambio, que te represente el peronismo, o el Estado, o el paradigma de gobierno que sea en el mundo, implica que algo de tu antología diferencial queda reducido y es adaptado al código representacional de esa política. Entonces, hay un excedente de potencia, un virtual no inteligible, no visible, no actuable, que se excluye y se normativiza en pos de una política de inclusión. No existe la fuera. Andreas Filipopus, en su libro Justicia Espacial grita, necesitamos una fuera. Un grito particular que genera un eco en un lugar donde los humanos están en todas partes y en ninguno. Donde cuerpos materiales están unos encima de otros, donde el espacio para respirar es restringido, en donde la posible extinción humana es una realidad. No obstante, por lo más tremendista que suena este grito, necesitamos una fuera, es un grito a favor de la justicia y en contra a la tendencia en que la ley desespacializa la materia, los organismos, los cuerpos e incluso el propio espacio. Para Andreas, no hay ni ley ni justicia que no se articule a través del espacio o en el espacio. Visto de esta manera, la justicia espacial se encuentra en el núcleo de la mayoría de los aspectos legales y políticos contemporáneos en torno a conflictos geopolíticos, aspectos medioambientales, la animalidad, la colonización, el droning, el ciberespacio y así sucesivamente. Ahora, necesitamos una fuera, no hay que interpretarlo literalmente, sino que es más bien un grito ontológico que se alinea con un pensamiento metafísico radicalmente inmanente, que cuestiona una clara diferencia entre lo que es el yo y los otros, el interior y el exterior, la parte y el todo. Y donde Andreas aboga por la elaboración de la ilusión de afueras y dentro, o en otras palabras, la producción de la trascendencia a través de rupturas, dobleces, espacios para retroceder, para retirarte, escalas y las escalas de invisibilización. Necesitamos una fuera, nos exige reflexionar desde una postura poshumana, materialista y relacionar. Hay que descentralizar el humano como medida de todas las cosas y considerar nuestra constitución, por extensión cualquier otro ser, como participante simultáneo de muchos ensemblajes con otros cuerpos que no son solo humanos. Por ejemplo, mi clítoris es un ser independiente, así como participa de Manuela, que también es un ser independiente que a su vez con otro conocías, la máquina de humo, el vídeo, ustedes, la feria, hasta la fábrica que hicieron estos zapatos que llevo, formamos diferentes ensamblajes. Es así que el que no hay una fuera, de Andreas, es un reclamo hacia pensar la existencia espacialmente donde mi corporalidad, que está aquí con ustedes, pero también está distribuida en todos los asamblajes que yo participo. Andreas, por supuesto, no está solo en esta perspectiva, pensadores como por ejemplo Deleuze, Latour, Bennett, Luhmann o Espinoza, piensan con o junto con él. Ahora, la particularidad de la propuesta de Andreas, es que lo que pienses en términos legales, ya que él sostiene que la justicia espacial es la lucha de distintos órganos, humanos, naturales, no orgánicos, tecnológicos, por ocupar un espacio determinado en un momento determinado. Para Andreas, hay una conexión explícita e inseparable entre ley y espacio a lo que llama Lowescape. Por ejemplo, en cuanto ustedes me están escuchando, estamos en un Lowescape. Es decir, el cuaderno que está en sus manos, el vestido que están usando, el techo que nos mantiene protegidos de la lluvia, todo forma parte de lo legal. Todo se produce y se garantiza a través de una red de contratos de liabilidad, precauciones de seguridad, derechos de autor, obligaciones de propiedad, etc. La ley nunca es estática y está constantemente construyendo y produciendo tipos de cuerpos. La ley no es siempre visible, de hecho siempre existe dentro de un juego entre la visibilidad y la invisibilidad. Por ejemplo, si pensamos de nuevo en su cuaderno o su vestido, el techo que nos protege, la ley, a pesar de que está continuamente actuando, se encuentra en un estado invisible que la convierte en algo atmosférico, en términos de Andreas. Y es esta atmósfera, esta invisibilidad lo que facilita la normatividad. Entonces, aquí va mi pregunta. ¿Cómo conseguir algún tipo de disidencia, resistencia o justicia? La forma, justamente, es con la generación de rupturas, dobleces, espacios para retroceder, para retirarse y escalas de invisibilización, como un acto de resistencia. Ese alejarnos de la atmósfera, el irnos a lo oscuro, es el acto que nos posibilita encontrar herramientas que nos ayuden a reconfigurarnos y reorientarnos en la visibilidad. Esa ruptura con la atmósfera es la que le da plasticidad para que se reproduzca. Es en ese momento de alejarnos, inclusive de disimular, presentando nuestros cuerpos en un lugar diferente, en el que de hecho ocupamos, siendo invisibles o visibles. Es decir, dejar de existir en ensamblajes, no participar. Andrea piensa que en estos espacios los que permite que nuestros cuerpos asfixiados tengan mejores espacios que ocupar. Alejarnos no como una operación de removerse del lugar de conflicto, sino más bien un acto para realizar una amarilla obra corporal que nos permita reimaginarnos. Si no existe una fuera, debemos ficcionalizar formas de retroceder, hacer trucos de ilusión trascendentales para desafiar la normatividad y el estatus quo social. Gracias. 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 Tarot, tirada de la verdad oculta. Esta tirada de tarot nos dará una idea de nuestras propias actitudes y sentimientos ocultos. Esta tirada se utiliza cuando se tiene problemas o miedos al afrontar algo. Hay veces que ocultamos las cosas de nosotros mismos. Vamos a intentar hacer una tirada de tarot grupal. Es un poco alrededor de esto que nombró Manuela como ciertas verdades ocultas. O sea, qué tipo de verdades ocultas puede haber en este momento, en este foro, entre nosotros, que no podemos estar terminándonos de decir. Entonces, vamos a intentar ver si esta tirada de cartas de alguna manera sencilla nos podría dar alguna pauta sobre esto. La primera carta que sale se llama La Ruina. Es un 10 de espadas. La segunda carta que sale se llama La Torre de la Destrucción. Es un arcano mayor. Y la tercera carta que sale es una princesa de bastos, que es una figura. Entonces, estábamos pensando, grupalmente, qué tipo de verdades ocultas había en este grupo preconfigurado y al azar formado. Hoy es sábado 29 de octubre. La primera carta que sale es una situación, como si hubiera una situación grupal, ya que hicimos sobre el grupo la pregunta, alrededor de ciertas relaciones como cómo estamos manejando el intelecto y cómo nos podríamos estar poniendo de acuerdo. O sea, pareciera como que en esta situación, aunque todos estemos mudos, todos estaríamos intentando ponernos de acuerdo en algo. Pero eso nos estaría llevando a algún cierto tipo de conflicto, porque hay como muchas voces o muchas sensaciones, más bien mentales, tratando de ponerse de acuerdo. Luego esta carta, que sería como que en el tarot la que más habría que prestarle atención, porque es un arcano mayor, sería fundamentalmente lo que nos estaría pasando como más radicalmente a todos los que estamos acá. y podríamos asociarlo como a algo que se quisiera incendiar, como si quisiéramos prender fuego todo. Tirar un fósforo y que todo se incendie y salir corriendo de ese lugar. Ese lugar podría ser todo este edificio que estamos, el cual nos está conteniendo. O sea, como si todos quisiéramos salir corriendo. Quizás esa podría ser una verdad oculta que está acá sucediendo. O sea, mucha gente pensando en muchas cosas, un poco tironeándose, sería el 10 de espadas, y todos queriendo tirar como un fósforo y que se incendie. Y luego viene como este incendio, o sea, después de este incendio pareciera ser como que hay algo de este fuego que queda. O sea, hay algo que estamos incendiando. Y esta princesa de bastos es alguien como mucho más amable, como que toma ese fuego o toma ese incendio para hacerlo un poco más gozoso o más hedonista. Como si luego esa manera de incendiar todo lo que estuviera acá fuera un poco más para generar un abrazo, o algo casi hasta más corporal, quizás más sexual. Algo más del tacto. Entonces, volviendo a la pregunta, sobre qué podríamos estar relacionándonos, o qué situaciones ocultas podrían estar sucediendo, sería como una furia o una fuerza de querer estar en disidencia, querer incendiarlo todo, y luego dedicarse un poco más a gozar. Empatía. Hay unas jornadas en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, que se llama micropolítica de la decidencia sexual en el arte, que hace talleres todos los años. A uno de ellos lo titularon, ¿Qué nos ofrece la vergüenza? Nos proponía, frente al paradigma del orgullo, pensar la vergüenza como potencia. Entre ellas, la vergüenza de no poder resistir, de no poder construir alianzas. Empatía, por otro lado, tiene que ver con la pregunta que nos hacíamos sobre la insignia que dice, No hablen por nuestros cuerpos. Y que aparece en las manifestaciones, sobre todo de activistas trans. Nos preguntábamos, primero, a qué se refiere, y segundo, si dejan las posibilidades empático-corporales por fuera. Respecto de lo primero, que nos puede llegar a dar algunas líneas interesantes para pensar, la empatía, la idea de no hablen por nuestros cuerpos, se refiere al famoso lema, Nada sobre nosotros sin nosotros. Que básicamente significa que no es legítimo determinar políticas para una población, sin que participen directamente aquellas personas involucradas. Entonces, más que una cuestión de privilegio epistémico, solamente, que haya una experiencia que cuenta más que otra para hablar de un tema, tiene que ver con una cuestión política. En el sentido de que hablar por otros, por lo general, lo que hace es constituirse como una práctica de dominación, en la que se ocultan los propios privilegios de quienes administran. De quien administra la palabra, ¿no? Tenemos el caso del racismo, por ejemplo. Para ilustrar el problema de hablar por otros. Típicamente nos faltará la persona blanca, que mencione el racismo inverso, o cómo le afectó ser blanca. En pocas palabras, en lugar de victimizarme o igualarme a la persona oprimida, pensar en la empatía y decir, en este contexto de opresión tengo un privilegio. Empatizo en el sentido de que puedo iluminar ese privilegio para comenzar a desmontarlo. Me parece que la empatía nos puede servir para iluminar estas condiciones de opresión. Es importante no reemplazar a aquella persona con la que se empatiza y reconocer nuestro papel en esa dinámica. La pregunta ética que podría ordenar un sentido para la empatía podría ser, ¿Puedo acompañar sin protagonizar o sin suplantar al otro? Pareciera que es más difícil no la vía potente de la invisibilidad de la que hablamos más arriba, sino la invisibilidad del status quo, del lugar, del poder que se resiste a ser develado fácilmente, que la diferencia queda del lado de lo marcado. Y parece más sencillo poder pensar en tanto tal. Señalar lo femenino, lo trans, lo homosexual, mientras que lo heterosexual, lo masculino, lo cisexual, no quiere ser revelado como construcción. Justamente por su carácter privilegiado. Elaborar la masculinidad como un dispositivo, por ejemplo, implica pensarla como producto, artefacto, máscara. Sin embargo, en nuestras sociedades no hay nada más difícil que disfrazarse de varón. Parece un absurdo el pensamiento y la percepción porque está completamente establecido la supuesta naturalidad de los varones y sus masculinidades como sus más propias propiedades. Tradicionalmente en la estética japonesa, lo esencial es captar el enigma de la sombra. Lo bello no es una sustancia en sí, sino un juego de claroscuros, producido por la juxtaposición de diferentes sustancias que va formando un juego sutil de las modulaciones de la sombra. Dijo Unichiro Tanikaze en su libro El Elogio de la Sombra. Este libro lo leí por primera vez por lo menos hace 20 años. Un libro corto que venía en un formato pequeño y que se impregnó en mi memoria. Lo recuerdo siempre como un libro que llevaba un consejo, la sombra como una posibilidad. Ese lugar el que no se ve en la incierta realidad, el lugar que se despoja de todo entre el techo y las paredes, en la sonrisa negra, en los bordes del lavabo, en esa imperfección en donde los lugares pierden contorno y donde es evidente las marcas del tiempo. ¿Por qué es que nuestra experiencia se ve sujeta al sentido de la vista? ¿Por qué el ver para creer? Este ejercicio desestima la importancia de otras formas de contacto con el mundo. ¿Por qué no reivindicar lo sensorial e incluso lo sensual como piezas fundamentales y puntos de partida de una nueva filosofía de vida empirista? Y postular por un sexto sentido que complementa y articula los otros cinco, el goce. El goce nos podría ayudar a abogar por la sensación y la sensibilidad como formas del conocimiento, ya que son éstas que dan inicio a nuestras articulaciones, a problemas relacionados con el tiempo, la comunicación y el lenguaje. Fílum. 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 Fílum.